Es David Bisbal Yo me llamo David Bisbal Despertar en el frío abismo de tu ausencia Y a rodar por las horas perdidas en mi habitación Recordar cada lágrima que fue tan nuestra Y me desangra el alma Y me desangra el alma Es andar el sendero que escribimos juntos Es tocar un silencio profundo en el corazón Escapar con las mechas de un amor profundo Es mentir y de nuevo por negar tu ausencia Esta ausencia tan grande, tan dura, tan honda Que quiebra en pedazos mi razón Esta ausencia infinita de noches y días No tiene final Esta ausencia que duele en el fondo del alma Que queda por dentro mi sueño y mi canta Esta ausencia me herita Que se acaba la vida ¿Por qué no volverá? Y me desangra tu partida Y tu recuerdo hace temblar en mi corazón ¿Cómo olvidarte si no quiero? Por Dios, amor, sin ti Yo muero esta ausencia de hielo De piedra y silencio Que cortan las horas sin piedad Esta ausencia infinita de noches y días No tiene final Fue tan fácil decir que el adiós sanaría Las espinas clavadas en tu alma y la mía Esta ausencia me herita Que se acaba la vida ¿Por qué no volverá? ¿Por qué no volverá? ¿Por qué no volverás? Ay, cuánto romanticismo lo ha dejado acá David Bisbal Oiga, muy lindo ¿Cómo está? Buenas noches Buenas noches Vamos a ver qué le pareció al jurado Vamos a ver, Vladimir Bravo Hola, David, buenas noches Buenas noches Canción difícil, ¿no es cierto? Sí, muy bien En realidad todo lo que hace David es difícil Yo soy un admirador muy asiduo de David Desde que lo veía en el reality de España Y cuando lo vi trabajar ya Como el artista que es ahora Dije, este hombre no lo para nadie Y es lo que ha sucedido en estos últimos años Esta fue una de sus primeras canciones, el 2004 Yo pienso que todavía hay un David Muy tímido vocalmente hablando Creo que usted sí tiene los movimientos Eso de sentir la canción que tiene David Que cierra los ojos y se deja llevar y se entrega a la canción Es algo que debería haber surgido con un poco más de frecuencia en su presentación Pero sí hubo algo Por eso digo que hay un David tímido en usted Pero no me pareció mal lo que hizo Creo que el timbre va en un crescendo Y espero que lo consigas mejorar cada vez más Muchas gracias Pablo Unzueta David, buenas noches Para hacer una primera presentación Y controlar esos nervios Yo me pongo en su lugar Realmente es un trabajo muy difícil Lograste eso de concentrarte Y dejarte elevar con la canción Hay todavía un trabajo vocal por hacer Es obvio que sí Pero vas por buen camino No fue una noche excepcional Pero tampoco lo hiciste mal Ok, muchas gracias Lo veo raro, Neil Gandariña No sé si está... A ver, mejor díganos usted ¿Qué piensa? ¿Está de acuerdo con sus compañeros? David Disbal Usted es la razón por la que Vladimir y yo no nos queremos Usted quería hacerse ese peinado y no pudo Yo también, mira, nadie ha podido usarlo A él le queda mejor que a nadie Y hoy no es la excepción Para mí, tu presentación fue demasiado forzada Demasiados gritos No hubo naturalidad en la voz Estuviste como si te hubieran clavado los pies ahí en el escenario Siguiendo a David Disbal Tiene sus momentos en los que verdaderamente también hace eso Pero no me transmitiste nada Entonces, creo que hay que trabajar un poco en eso Tienes que un poco más creerte el personaje Ok, perfecto, gracias ¿Y le puedes ir al jurado, David Disbal? Bueno, que hay que trabajar mucho más duro Hay que... Como dicen, la parte vocal Mejorarla y hay que hacerlo Se puede Muy bien Bueno, hay que destacar la caracterización que nuestro amigo David Disbal tiene Y agradecer y felicitar a nuestras maquilladoras, peinadoras, caracterizadores Este, por ejemplo, es su cabello Es peluca Son extensiones Son extensiones Y parecería tan natural, ¿no? Parece su... Parece su cabello, ¿no? Parece muy natural Bueno, gracias Muy bien Bueno, pero quiero leerle algo que la gente también lo está apoyando mucho en el Facebook Celeste Fernández Yepe dice Canto muy bien Una voz muy similar Lo único Hay que hacerlo Asemejarse más a él en lo físico Álvaro Romero dice Sin duda alguna Uno de los mejores en cuanto a voz Elvira Rivas dice Capísimo Su voz bella Mira, ya tiene sus fanáticas Sus fanáticos, David Disbal Así que por ellos A no defraudarlos Y a seguir entrenando Y ensayando, ¿sí?